Hoy en esta noche vamos a celebrar la Navidad 2020 bailando con lo mejor de la música del sureste de México en esta noche 100% en vivo, él es Jimmy ¡Sártelo! Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo levanten las manos, todos los que son cumbieros como yo cumbieros como yo, vengan a bailar todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo levanten las manos, todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo vengan a bailar, todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo Levanten las manos todos los que son Cumberos como yo, cumberos como yo Vengan a bailar Vení, vení, vení pa' acá Vengan conmigo para bailar Vení, vení, sí, vení pa' acá Vengan conmigo, vamos a gozar Porque esta noche vamos a bailar Porque esta noche vamos a gozar A bailar todos y a vacilar A gozar todos y a vacilar Todos los que son, cumberos como yo Cumberos como yo, cumberos como yo Levanten las manos todos los que son Cumberos como yo, cumberos como yo Vengan a bailar Todos los que son, cumberos como yo Cumberos como yo, cumberos como yo Levanten las manos todos los que son Cumberos como yo, cumberos como yo Vengan a bailar Todos los que son Jujeros como yo Jujeros como yo Levanten las manos Todos los que son Jujeros como yo Jujeros como yo Vengan a bailar Todos los que son Jujeros como yo Jujeros como yo Levanten las manos Todos los que son Jujeros como yo Jujeros como yo Vengan a bailar Queremos ver a los primeros bailadores Valientes de esta Navidad ¿Dónde es esa puya palata, güey? Ahí está, ahí está Salve, 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 salve Trabajo, salve, 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 Sal de calor, sal de calor Saludos, saludos, saludos Saludos mi gente hermosa Muy contentos que estamos de estar En este hermoso baile de Navidad Aquí en la Palapa Huili De Miradita André Les saludos a todos Que hayan pasado una feliz noche buena Y una feliz Navidad Y un Súper, súper, súper 2021 Vamos a olvidarnos del 2020 Y démosle paso al 2021 Sal de calor Todo el mundo con las manos arriba y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba La palma, la palma, la palma Y donde salen mujeres solteras Y sobre Y llegó Y llegó Ese es el ponche caliente Ese es el ponche caliente Comenzaron a gritar así, 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 así Chupa, la palma, 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 la palma Y ya lo estamos bailando Lo estamos gozando La palabra Willy lo está bailando Y que se escuche esa bulla palabra Willy Estando en la paisanada De una chamaca que conocí Le dije que vamos a la esquina Remirito dijo que sí Le dije que vamos a la esquina Remirito dijo que sí Mis fuentes hicieron bulla Comenzaron a gritar así Así, así, así Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes al carrotón Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes al carrotón Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes al carrotón Que chupale, que chupale el ponch Luego, luego, luego le metes al carrotón Y hasta parece que estamos en una paisanada, señores Y hasta la próxima Las mujeres con las manos arriba Piensa en las manos y tú estás bailando Piensa en las manos y tú estás bailando Puévelo, puévelo, puévelo Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ay, ven a gozar Saludos, carnaval, mi netiquet Y arriba eso chido de la cruz Míralo, míralo, míralo Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Que chúpale, que chúpale el bίας Que chúpala, que chúpale el b Que chúpala, que chúpale el b as Wolakd Y los que ya extrañaban la música de Jimmy ¿Dónde están los aplausos? Bienvenidos todos los que van llegando Bienvenidos todos Nos la vamos a pasar increíble Palazzo Willy Con Jimmy Salen a la lejana Charina Sean bienvenidos Señoras y señores Muchachas y muchachos La mesa comenzó Con quien se puso Se agarra en su pared Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sean bienvenidos Señoras y señores Muchachas y muchachos La mesa comenzó Con quien se puso Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Salen a bailar a Lupita Que no está intenso linda Salen a bailar a la duela Que no está tan guilty Y se agarra en su maíz Se agarra a timbal Porque ese es la bondía Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le gusta el cuento Que se tenga pa' dentro Y al que le gusta el cuento Que se vaya pa' afuera Y al que le gusta el cuento Que se tenga pa' dentro Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Con este curso se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Con este curso se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Saquen a bailar a Lupita Quédense ahí tan solita A bailarla afuera Que se hace que su achanera Saquen a bailar a su novia Porque se canta de novia Y el que baila no quiera Que se vaya pa' afuera Y a quien le gusta el cuento Que se venga pa' adentro Y el que baila no quiera Que se vaya pa' afuera Y a quien le gusta el chisme Que se venga la palabra Willy Saquen a bailar 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 Bailar Todas las mujeres vírgenes Saquen a bailar Las señoritas solteras Que levanten la mano Las mujeres que dejaron Durmiendo al marido en la casa Que levanten la mano Las solteras Que levanten la mano Las solteras Que levanten la mano Las solteras Las solteras que vinieron a bailar Que levanten la mano los casados Que levanten la mano los casados Que levanten la mano los casados Los casados que se quieren divorciar Nos acompañan esta noche Directamente de Asocio Veracruz Noel hizo Salloro Y muere tu cuchi cuchi mami Muere tu cuchi cuchi Muere tu cuchi cuchi mami Muere tu cuchi cuchi Y pa' de lo que 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 pa' todas las manos arriba todas las manos arriba todas las manos arriba aplaudiendo 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 que se escuchen los aplausos, los aplausos ¡Feliz Navidad 2020! que levanten la mano los que vinieron crudos en esta noche más o menos, más o menos con el nortazo que nos aventó ayer Diosito, ni ganas de chupar nos dieron, pero hoy nos vamos a desquitar aquí en La Palapa Willy con eso de lo nuevo, nuevo del volumen veinticuatro se llama ¡No me desesperes! ¡Salga calor! Para Raúl García Barrientos y Sandra Cortés Casanova 31 años de estar tomando agua de calzón dice que no es cierto ¡Felicidades! a mi cuatín Chimo Raúl García y a su esposa Sandrita Cortés que está cumpliendo 31 años de feliz matrimonio ¡Felicidades! que vengan otros 31 y otros 31 y otros 31 y otros 31 más mientras no te desesperes ¡Hala calor! ¡Felicidades! 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 La vida de las mujeres, la vida de las mujeres Vamos, 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 que me estoy desesperando Vamos, 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 que me estoy desesperando Va a bailar la cumbia, que el mando me está llamando Va a bailar la cumbia, que el mando me está llamando ¡Es asesino, Jimmy! 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 La palma, la palma, la palma arriba La palma, la palma, la palma arriba Bienvenidos los que van llegando Estamos apenas calentando motores Esto es Jimmy Sale calor Dicen que tengo bien raro Dicen que tengo bien raro Por eso piso, piso parejo Como el partido, como el corredor Dicen que tengo bien raro Dicen que tengo bien raro Por eso piso, piso parejo Como el partido, como el conejo Yo, yo, cuando voy al baile A bailar mi cumbia No busco monumentos No, 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 no Busco lo que sea Nada más que tenga Gras en movimiento Sí, 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 sí Movimiento para bailar Movimiento para gozar 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 Movimiento para bailar 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 Yo, yo, cuando voy al baile, a bailar mi cumbia No busco monumentos, no, 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 no Busco lo que sea, nada más que tenga, grasa y movimiento Sí, 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 sí Movimiento para bailar, movimiento para gozar Movimiento para bailar, movimiento para gozar Luz cansecha, maldones Movimiento para bailar, movimiento para gozar Movimiento para bailar, movimiento para gozar ¡Sabe calor! Y hasta parece que estoy viendo Alonso Bernal Chivela Ahí, ahí está Chivela ¡Adiós! ¡Adiós! Qué rico lo bailas, qué rico, qué rico lo gozar Qué rico lo bailas, qué rico, qué rico lo gozas Y bailas Gozar Bailar Los aplausos, los aplausos, los aplausos ¿Cómo se le están pasando, Palapa, Willy y Sabuña? Qué bonito que bailan, ya extrañábamos estar con ustedes Yo sé que siempre no dejaron de escuchar la música de Jimmy durante estos nueve meses Hoy por fin estamos nuevamente reunidos aquí en Mina Titlán, Veracruz La segunda casa de Jimmy, lo quieren más aquí en Mina que en tu casa, ¿verdad Jimmy? Así es, porque allá me corren y aquí me reciben Y sobre todo aquí en La Palapa, Willy, muy contentos para toda la gente conocida Que nos acompañan esta noche Para la tía Olivia González, para el tío Jorge, bienvenidos Para mi guayita, Oli, para mi cuidado, Jorge Bien portaditos ellos con su cubrebocas y toda la cosa como debe de ser Para Noelis, o sea, Xolo y sus dos acompañantes ¿Cómo están, Oli? Que parecen las bailarinas de Nativo Show ¡Qué bárbaro, hombre! A ratito les vamos a poner a que se den una vueltecita Y nos vamos a pasar increíble en esta noche, ¿ok? Así que ya se, mándennos sus saluditos Desde ahí donde están, díganle Jimmy, el juguito de piña Jimmy, amor añejo, Jimmy Irina se quedó durmiendo Amaneció bien cruda Me dijo Irina Jimmy, por favor, dile a Raúl que no voy a ir Por favor, que me perdonen Bueno, vamos a continuar bailando Le voy a dar chance a Sandra, dice La canción que quieran escuchar de Jimmy Estamos para servir Ya saben Para la gente que está conectada a través de YouTube A través de Facebook De Carnaval de Mina A través de la página de La Palapa Willy Saludos a todos Muchísimas gracias Saludos a Lacho Que está allá en Estados Unidos De parte de su pequeñita Valeria Torres Lacho, yo me quedé con que estabas en Ciudad Juárez Ya te brincaste el charco, mi rey Abrazotes Para toda la gente que está en la Unión Americana Para Aurelia Y para Sushimi Sale calor Aurelia y en Norma, Normita Yo quiero un juguito Juguito de piña Yo quiero un juguito de piña colada Yo quiero un juguito Y una michelada Yo quiero un juguito de piña colada Ahí Ahí Yo quiero un juguito de piña colada Sushimi ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 deshidratar en esta noche, estamos abiertos a sus peticiones, díganos qué canción quieren escuchar, ustedes, Amor Añejo eso, de una vez el Amor Añejo para el pie plano, acaba de pasar el pie plano pero ahorita lo vamos a repetir claro que sí, entonces Jimmy manda, digo Jimmy decide cuál es la que ustedes manden para los chamacos Raúl y Sandrita que están cumpliendo 31 años, se enamoraron con Amor Añejo para Normita y para, se me olvida el nombre, Oralia me voy a acordar de la pareja de mi hermana, se llama Oralia también que junto a mí eres muy pobre pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Música Sobre mis sienes brilla la escarcha que deja el tiempo Y de la vida de tu montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora que sabré hacer de ti La gran señora Sé que junto a mí eres un hijo de ti Sé que en realidad Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a mi sincero A ti por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y si conmigo ni amor ni nada te faltará Y si conmigo ni nada te faltará Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad Sé que en realidad Yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a mi sincero A ti por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y si conmigo ni amor ni nada te faltará Solo te pido que seas conmigo Y si conmigo ni nada te faltará Jaltepec 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 Rani Hermosísima Ani de Jaltepec Veracruz Jaltepec 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 woundi Jaltepec Jaltepec ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se llama usted? ¡Teté! Dice... jimmy dice soy tu fan jimmy siempre fiel a tus canciones un abrazo mi jimmy yo vine para escuchar que soñar para que soñar contigo es de las nuevas porque soñar contigo eso es todo mi tete está suscrita al canal de youtube de testa los sigues en facebook y todo excelente mi tete entonces vamos a complacer también a tete y vamos a complacerlos a todos ustedes ok mientras tanto vamos a seguir bailando vamos a seguir gozando qué pasa están transmitiendo en vivo también ustedes chamacas excelente bueno continuamos jimmy con qué canción bueno bueno La luna se le tempran y alumbran la ranchería Y la vela de la cumbia brilla por volumbrería Y la vela de la cumbia brilla por volumbrería Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arelas cumbias, el rey cambia la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arelas cumbias, el rey cambia la cumbia La cumbia suena y resuena, desbordando su alegría Sobre la arena blanca, brilla la Virgen María Sobre la arena blanca, brilla la Virgen María Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arelas cumbias, el rey cambia la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arelas cumbias, el rey cambia la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arelas cumbias, el rey cambia la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Sobre las arelas cumbia, el rey cambia la cumbia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto va para largo, te lo aseguro, se los aseguramos. ¿Cuántas tandas vas a hacer, Jimmy? La que el público pida. Nos están preguntando en Facebook porque luego dicen, ay Gany, ¿qué onda? Me lanzo todavía. Vamos a hacer tres tandas. Estamos apenas en la primera, Carnaval Minatitlán, atento ahí mi rey. Estamos apenas en la primera tanda, faltan dos más. Así que la gente que se quiere animar todavía, me parece que hay por ahí algunos lugarcillos todavía. El lugar está súper controlado, pero todavía hay accesos, ¿verdad? Bueno. Continuamos entonces bailando, saludando a toda la gente que está en la transmisión en vivo a través de YouTube, del canal de Jimmy, de Zodio. O sea, mi canal. Muchísimas gracias, chamacones. Gracias, saludos a todos. A todos los que siempre son constantes, qué buena onda. Les agradezco demasiado. A los que están siguiendo a mi amigo de Carnaval, Mina Titlán, también. Qué buena onda que están siguiendo la transmisión. Y para los que estamos aquí presentes, vamos a seguir bailando. Ya nos está dando calorcito. ¡Qué horrey! ¡Salud a Julio! Continuamos entonces bailando, continuamos con más buena onda. Vamos a conversar a Teté. Teté, ahí viene tu canción, Teté. El que la pide la baila, mi reina. Así que ya sabes, vamos a escuchar esto. ¿Por qué soñar contigo si tú ya no me quieres? Del disco número 24. Delay. ¿Por qué soñar contigo si tú ya no me quieres? Si me echaste el olvido, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Por qué soñar contigo si tú ya no me quieres? Si tú de amor te mueres por un nuevo tiempo, es mejor que te olvides y jamás te recuerdes que al fin nada se quiere. Y si algún día te mienten, sabrás lo que se siente y pensarás en mí. Si tú de amor te mueres por un nuevo tiempo, es mejor que te olvides. Y jamás te recuerdes y jamás te recuerdes que al fin nada se pierde con prescindir de ti. Te goces de la vida. Y si algún día te mienten, sabrás lo que se siente y pensarás en mí. Y listo. 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 Música 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 ¡Gracias! 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 La palma, que suene la palma que suene La palma y arriba, y arriba la palma La palma y arriba, y arriba la palma Y esa bulla Eso es todo, qué buena onda, qué bonito le estamos pasando aquí en La Palapahuili, para todos los que están conectados, dice por ahí para Andrés Cano desde Chicago, Illinois, me parece, está pidiendo la de dame un beso y dime adiós, vamos a complacernos también por supuesto a los que están conectados, pero es que en esta noche vinimos a complacer a los que están aquí en La Palapahuili, es un plus que estén viéndolo en vivo a través del YouTube, pero en esta noche vamos a complacer a los de La Palapahuili y yo sé que aquí hay mucho paisaje en esta noche. Vamos a hacer de cuenta que estamos en el Ixaltepecano con una vela ¡Suscríbete al canal! 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 Mirando al escenario, todo mundo mirando para acá Y todo mundo mirando para acá Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante Pa' delante, pa' delante Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante Pa' delante, pa' delante Pa' delante, pa' delante Pa' la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Y date una vueltecita Date una vueltecita Y aplaudiendo, 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 aplaudiendo Que se escuche la bulla mina titlan Esa bulla estuvo muy pedorra Que se escuche la bulla mina 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 A los que estuvieron conectados en esta primera tanda de Jimmy Sale Caló Muchísimas gracias chicos, gracias a todos Por estar siempre pendientes de todos los videos que subimos en el canal Apoyando siempre la música del sureste mexicano No solamente de Jimmy, sino de todos los tecladistas Y de todos los grupos, pero de aquellos que tocan chingón Gracias chamacones Regresamos con ustedes para el apagüili Esto es Jimmy, Sale Caló Sale Caló Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video